Que onda amigos como estan? Bienvenidos a otro video mas de GTA 5 carreras ilegales y vean esta belleza que les traigo el dia de hoy Ya saben que carro es? Dejame aqui en los comentarios, yo digo que casi nadie se va a equivocar, vamos a ver si es cierto que muy conocedores de vehiculos Dejenmelo aqui abajito y vamos a jugar carreras, recuerda suscribirte, compartirlo en tus redes sociales, dejar un gran like y vean ese BMW M4 que va por alla Por cierto amigos ya les traje un video con el M4 que si no ni voy a ver, vayan a verlo, va a estar apareciendo por aqui arriba, esta buenisimo Ahi va otro miren, con un monton de BMW M4 y amigos ya estoy aqui, vamos a iniciar la carrera con mi auto que no voy a decir como ya a la mitad del video voy a decir que auto es Yo digo que muchos ya saben, entonces vamos a poner contra, a ver si corro contra offroad, tuneados, tuneados, vamos a poner tuneados, numero de vueltas una Y corredores le vamos a poner que 12 corredores, 12 corredores me la voy a jugar por 100 mil dolares, ya saben que aqui no nos andamos con cositas, 100 mil dolares Usar nitro y iniciamos en 3, 2, 1, vamos, vamos, no manches, 100 mil dolares son 12 personas, es 1 millon 300 mil dolares, 1 millon 300 mil dolares Son 12 competidores y aparte yo pues hacemos 3 el equipo, ok, no, esos son tuneados, los voy a dejar atras, lo bueno es que solo es una vuelta Pero como es posible esto, no esperen si estan tuneados, vean un BMW que hace un BMW por aqui, no manches yo pense que si les iba a ganar amigos Eso se esta poniendo mas complicado de lo que yo pense, vamos, no manches no me digas esto, no me digas, cuidado, cuidado, cuidado Voy en cuarto, voy en cuarto, voy en segundo, voy en segundo, dale, dale mas fuerte Agarra mas velocidad, corre, mas, corre, mas, corre, no, no amigos vamos a perder, no, no lo puedo creer No, ahorita, ahorita, ahi esta, ahi esta, perfecto, perfecto, nunca hay que darse por vencidos No manches que ya estabas llorando y tuve ni ganabas, ok Perfecto, hemos ganado la carrera y 1 millon 300 hacia mi por favor Ahi viene, segundo, tercero, chocaron, chocaron, vean, ahorita, ahorita me van a dar mi dinero Que bonito auto, eh, que bonito auto, la verdad me encanta Aqui estan todos, vean, se los voy a mostrar rapidamente ya que si son autos tuneados, estoy viendo que si estan tuneados Vean, no manches, oh, oh, ahi si es una carambola amigos Ok, ya, ya nos podemos ir, ya nos podemos ir, quiero que me paguen Ahi esta, 1 millon 300 mil dolares amigos, eso es todo, eso es todo, eso es lo mejor Vamonos a la siguiente que andamos bien ready Cracks, ya estoy aqui en una de las locaciones que realmente me encanta, una de las mejores Quiero que vean los carritos que andan por aqui, mmm, este carrito esta tuneado Puede que sea un auto veloz, por aca tenemos este, miren Wow, que bien se ve, que bien se ve, la verdad esta super genial Una fotito, ok carnal, ok, lo voy a retar, lo he retado, a ver si no me gana amigos Ahorita le voy a meter unas modificaciones super pro a mi auto Que te paso carnal, perdiste la puerta, eh, la fascia, perdiste todo Vean esta que anda por aqui, wow, aqui se, oh, no manches, vean, bien polarizada El motorzón por ahi, y ok, ya me estan retando, me estan retando Vamos, 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 vamos Y creo que si, eh, creo que si es mi turno No amigos, en este Mustang, oh, llego un BMW M4 amigos, ok Recuerda que si tu quieres que traiga algun auto en especial Simplemente dejame aqui en los comentarios Y asi de sencillo, asi de facil Y ahora, vamos a ver Ok amigos, estamos en posicion Listos, en cuanto diga, eh, en cuanto diga Estoy nervioso, estoy nervioso, vamos Ah, muy lento, muy lento, muy lento Me va a ganar, me va a ganar Este Mustang, que te pasa Mustang Vas muy lento, aparte de que yo sali muy retardado Osea, eso no es bueno Este es un tipo Ferrari version GTA V Seis mil dolares perdidos Seis mil dolares Listo cracks, ya lo lleve a reparar Quiero que vean el Mustang Todo polarizado Se ve bastante bien Ya le puse nitro, vean Vamonos, ahora si, ahora si con esto va a jalar Vamos Ahí va, ahí va, vamos bien, vamos bien Si le gano, eh, si le gano Perfecto, perfecto amigos Hicimos nueve segundos con noventa y cuatro Perfecto, bastante, bastante bien Miren amigos, despues de perder esa carrera Voy a jugar contra este M4 BMW M4 A ver si quiere Que diga eso Es que carnal, te lo acepto Aceptado el reto por cinco mil seiscientos ochenta y siete dolares Se viene el cuarto de mi Y amigos, me pongo en posición Estoy listo, estoy listo Con mi, eh, Mustang Ya les dije el nombre Espero que lo hayan puesto Ahí está, perfecto Vean esta hermosura Ok Uy, no manches carnal Relájate, relájate Tranquilo Ya se lo estaba llevando y todo A ver si no lo quiere golpear ahorita Ok Ahí está, ahí está Andamos ready Andamos listo Perfecto En tu cara BMW En tu cara Le gané un M4 amigos Le gané un M4 en tu cara carnal No manches, no manches Ok Amigos, estoy en otro lugar que de verdad me encantan las carreras Los autos que hay aquí Así que vamos a probarlo Estamos en posición Vean Contra un auto clásico Creo que es un Chevrolet, ¿no? Igual ¿Será un Camaro? La verdad no recuerdo No quiero decir nombres incorrectos Igual ustedes déjenme en los comentarios Vámonos Inicio muy lento Inicio muy lento ¿Qué le pasó? Adiós, carnal Adiós ¿Qué? ¿Qué está haciendo? No manches Yo digo que sí le gano, ¿eh? Yo digo que sí le gano Hasta lo espero, hasta lo espero Y... ¡Uh! Vean esta belleza Vean esta belleza ¡Uh! ¿Vieron eso, amigos? Pura maravilla Pura ingeniería aquí Así nomás Ok Perfecto Vámonos ¡Uh! Bien, bien, bien Oye, la verdad Está saliendo todo Bastante, bastante genial Las carreras Todo nos está yendo de lujo Vean cómo se llenó ya de autos, amigos De verdad Reventen ese botón de likes Me encantaría traerles más videos De GTA V Carreras ilegales Le voy a jugar a este A ver A ver si anda rápido A ver A ver De qué está hecho ¡Uh! Le puedo jugar Cracks Me corrieron de la antigua Carrera De la antigua pista Porque Supuestamente Iba muy rápido Y no era normal Cómo gané No entiendo Por qué Nunca me había sucedido eso Vamos a darle Super Autos 12 autos Una vuelta Por 100 mil dólares Iniciar Y vamos Por ese Millón 300 mil Vamos a ver Si lo podemos lograr A ver ¿Qué me dice? ¿Qué me dice? Suéltalo Ahí está Ahí está Vean ¡Uh! Y ahora sí Ahora sí Cracks Agárrense ¡Vamos! No manches Ahora sí se va a poner bueno esto Sí se va a poner bueno Vean la cantidad de carros Y todo lo que está pasando por aquí Corre 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 Nos vamos Nos vamos Nos vamos Vamos bien Vamos bien Vamos bien Y obtenemos el primer lugar Obtenemos el primer lugar Esto sí me gusta Esto sí me agrada Cracks Aquí sí se ponen las cosas De verdad Se ponen las cosas Al tú por tú Al tiro Uy 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 No 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 Perfecto Perfecto Bien 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 Creo que los dejé un poco atrás Bastante bastante atrás Creo que chocaron Ya la estaba sudando Ya estaba nervioso Dije no Esta sí no la gano Ya la perdí Son super autos ¿Cómo me voy a enfrentar a ellos? Los voy a esperar Cracks Ahí vienen todos Ahí vienen todos Me voy Me voy Atentos Va a ganar el Mustang Va a ganar el Mustang Claro que sí ¿Qué traes? ¿Qué tranza? Vean cómo viene toda la hilera En el mapa Amigos de los autos Somos Trece autos Y la verdad Esto cada vez se pone más genial Sí lo voy a ganar Sí lo voy a ganar Es más En primera persona Aunque sí está más difícil ¡Ay! ¡Ay! Vean el cofre Vean el carro Se ve súper bien ¡Vamos! Perfecto Perfecto Los voy a esperar un poco Listo cracks Ahí viene Ahí viene Me voy Me voy Y ya chocaron No manches Voy a ganar la carrera otra vez Esto sí está genial Genial No manches Épico ¡Oh, oh, 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 oh! Cálmate, cálmate, cálmate Ahí está Ahora sí Fuga Fuga Para el rancho Vean ese BMW M4 No les digo Esto sí se pone bueno Amigos Esto sí se pone bueno Una vez más Creo que me la voy a jugar Me la juego Porque llevan ventaja Los de allá Pero ahorita los alcanzo Ustedes no se preocupen No los alcanzo Ya me puse nervioso Recuerda que si tú tienes Algún auto en especial Que te gustaría ver aquí Simplemente déjame En los comentarios Es súper importante Tu opinión en ese canal Siempre Siempre se los digo amigos Y es la mera verdad Ok Voy a ver si lo alcanzo Van dos al frente Casi chocaba Ahí ¿Vieron? Casi chocaba Espero no tener otro accidente Porque eso sí resultó Bastante feo Vámonos Vámonos Van a la cabeza Un Ader Creo que así se llama Y un T20 Creo que un T20 Creo que así se llaman amigos Vamos Si no Igual ustedes Corríjame No ese no es un Ader ¿Cómo se llama ese? La verdad no recuerdo Exactamente el nombre Hace mucho tiempo Que no juego 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 Online Pero si alguien se lo sabe Simplemente déjame aquí En los comentarios Si le gano Si le gano Ahora sí voy a tener cuidado Porque Hace ratito Tuve un accidente Y otra vez Ya no lo quiero tener Pero La verdad Me está gustando bastante Esta carrera Con este Mustang Amigos Ok ya voy por aquí Perfecto Perfecto Vamos Listo amigos Ya estoy por finalizar La carrerita Con este Mustang Los competidores Se quedaron bien lejos No manches Se quedaron lejísimos Amigos Por aquí va a estar apareciendo La miniatura Del video anterior Que si no Ni va a ver el video Vayan a verlo Sería bastante genial Es de GTA V Policías El SPDFR De la policía Del FBI Vayan a verlo Estaría bastante Bastante genial La verdad Vean Va todo tranqui por ahí Los autos Vienen Pero yo Voy por esa victoria Voy por ese millón Trescientos mil Y lo voy a tener Y lo voy a obtener Como que por aquí Siempre se ven Como unas manchas negras ¿Ven? Ok perfecto Hemos ganado la carrera Si ven eso amigos Como que está apareciendo Algo en el mapa No sé que sea No es la temporada Diez de Fortnite No se preocupen Ok Vamos a esperar Que lleguen todos allá Para que nos den Nuestro dinerito Perfecto Carrera finalizada Ya nos dieron Nuestro millón Trescientos mil Un millón Trescientos mil Y vean con los autos Que corrimos Aquí va uno Acá va otro Vean un Tesla Por aquí amigos No Pura calidad Crack Pura calidad Claro que sí Y pues nada amigos Hasta aquí este video Espero les haya encantado mucho Si es así Ya saben Compártanlo Suscríbanse Síganme en mis redes sociales Ya que es bastante importante Recuerden que si quieren más videos De este tipo Simplemente revienten Ese botón de likes Cracks Ya se la sabe Máquinas fieras Y pues nada Nos vemos Hasta el día de mañana Chau Chau